María Isabel Urrutia, quien venía desempeñándose como ministra de Deporte, fue declarada insubsistente. La decisión tomada por el mandatario Gustavo Petro se toma unos días después del escándalo de la firmatón de contratos que se dio en la salida de cartera de la exministra. Ahora, tras el escándalo de la firmatón, Andrés Hidarraga, secretario de Transparencia de Presidencia, lanzó una alerta sobre posibles contratos duplicados de Urrutia, afirmando que se encontraban al menos 106 contratos con esa característica. Además, dijo que en la última semana se firmaron al menos 25 contratos por un valor de 16.300 millones de pesos. Respecto a lo anterior, la exministra Urrutia dijo que está presta para dar todas las pruebas y todas las declaraciones sobre su desempeño en el Ministerio del Deporte a cualquier órgano de control. Si quiere estar al tanto de todas las noticias, recuerde seguirnos en nuestro portal web eltiempo.com, además de estar pendiente de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube.